¿Sabe usted lo difícil que es encontrar un alumno indígena en una escuela particular en México? O sea, nosotros no tenemos a nuestros hijos aquí por el nivel académico, los tenemos aquí por Brian. Brian está expulsado, punto, racista. ¿Usted lo odia por su teso humilde, verdad? ¿Por qué no cuelga una bandera nazi, eh, Miss Hitler? ¿Por qué no se tatúa una esvástica? A ver, perdón, perdón, pero en esta escuela, el año que entra, vamos a hacer un programa de inclusión en el cual el 50% de los niños... No, no, no exagere, por favor. Un poco demasiado. Sí, no, 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 nosotros no queremos tampoco que nuestros hijos tengan malas influencias. Luego van a querer comer tortillas todos los días y va a ser un... Disculpe, señora directora, Martita rompió dos ventanas con una piedra. No, 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 no. Martita, la lesbianita, no me la vaya a expulsar, por favor. Por favor, no, 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 yo ya le prometí a mis amigas que Martita iba a estar en la fiesta de cumpleaños de mi hija, va a ser la sensación. Mis amigas nunca han visto una lesbiana orgánica.